Venga, venga, ya casi me tenéis, ñam, 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 estoy muy rico No Uy Ay Que justo se han puesto ahí, se me ha jodido Fuera, 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 fuera Venid Venga Joder, hemos cogido la carne de mierda Soltamos aquí Venga Uy Uy Ah Ah, que suerte ha tenido Que el click se ha ido un poco de lado Ah, todavía queda una Esta es la última Es el rival más débil Me ha pasado yo estar atacando esta Este nido Voy a bajar un poco el volumen Este nido y justo transformarse En el monstruo este Joder Bien Fantástico Antorchita ¿Dónde está mi antorchita? Me acabo de... No me... Estáis viendo mi vida, ¿no? Madre mía Madre mía Que despiste Lo que... Me... Podría haber muerto Aquí mismo Y se me ha acabado todo Ahí Fuera Madre mía Que suerte he tenido Qué fuerte Ok Fuera Activamos Joder Chicos Se me había olvidado ponerme la armadura de madera ¿Qué es esto? Hablas de murci... Murcilagri ¿Se podrán cocinar? A ver Sí Sí Se pueden comer, vale Ok 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 Unos 40 de vida Nos hacemos una... De hecho nos lo vamos a hacer para además subir un poco de salud Es que aquí hay una cosa Un elemento curativo que se hace con... Con piedras No me gusta porque... Las piedras se gastan Pero... Nos... Nos va a venir bien a dos niveles Así que... Es aquí Ah... Vale Tenemos que subir Rápidamente Había... Me parece que... Ceniza en ese... En ese cofre Joder Joder Ha estado... Ha estado... Nada de morir Mira Hemos atrapado a otra Primero vamos a coger la ceniza Hop Cenizas Para recuperar bastante vida Porque estamos... Achuchaditos 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 Hop Ahora... Me está acojonando comérmelas Porque... La carne de monstruo te quita vida Primero vamos a curarnos Y luego ya veremos si las comemos o no Pero bueno... Lo hemos conseguido Así que... Vamos a echar aquí combustible Por si me despisto Ahora... Sana, sana Potito de rana Curar 60 ¿Creéis que merecía la pena? No lo sé yo A ver Comer Vale Nos da salud y... Y alimento Fantástico Tenemos 70 A ver cuánto sube Oye... No está nada mal, eh Continuamos dos Y nos... Vamos a ver qué... Cosas que nos podemos deshacer La ceniza nos la podemos deshacer Esto no lo vamos a utilizar ahora Vamos a coger esto Por si acaso Cosas que nos podemos deshacer Esto lo vamos a cocinar Vamos a echar una madera más Por si acaso Vamos a hacer la caña Y lo dejamos Podemos hacernos la caña A lo mejor no tenemos ramitas suficientes ¿Dónde está? Está aquí Dos Vale Fantástico Y... Esto lo dejamos aquí No veis Las... La cordura está fallando Por cierto Me habéis dicho que era cordura Yo... Eh... Y vosotros que decís Nunca... No, la salud mental Eso yo nunca lo he oído No sé qué Eso no se dice así En España Salud mental se dice Es una forma de expresarlo A lo mejor aquí en el juego Utilizan cordura Que tiene... Tiene sentido Está perfectamente utilizado Pero... No sé Ok Las rocas no las vamos a utilizar tampoco Así que... Vamos todo lo que no vayamos a utilizar Vamos a... Si sabemos cuánto llevamos de madera 26 Ok Vamos al arma Vamos Subimos Por aquí Tenemos que coger Ramitas Y las plantitas Y las vamos a coger Me va a subir por aquí Pero no se puede Así que... Tenemos que ir para acá Ok Tenemos cuatro vallas Alguna más Mira justo aquí No queda nada de... Es prácticamente nada de... De monstruito Y aún así Ahí está Vamos a coger Antes Este bichijo ¿Cómo se hacían las trampas? Por cierto Lo tengo que mirar No me acuerdo ahora De memorieta Quiero recordar que con... Estas las vamos a dejar Porque están relativamente cerca Vamos a avanzar un poquito En esta zona Y sobre todo Vamos a cogerlas de ahí Pero bueno Podemos cogerlas Ahora que lo pienso No seamos tontos Podemos coger al menos Las estas No llevárnoslas a casa Quiero decir Cuando hablo de coger Es hacer una pala Y excavarlo O excavarlo Y cogerla Ocho Con esta hacemos ocho Ah que pena Cerca pero No he estado atento Esto no se va a juntar Así que tenemos que Ir por la derecha El problema que tiene este juego Que hay que tener mucho cuidado Es quemar tus propios recursos En el sentido de Utilizarlos en exceso Utilizarlos de forma Que los pierdes para siempre Ocho Ok Vamos a ver que hace esa mariposa Ha sido hacia el lado Que no quería que fueses Cabrona Y también fallar A la hora de hacer click Ok Once Fantástico Vale Vamos a coger aquí cosas Palita Ñoc 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 Otro truco que suelo utilizar yo Es aquí Donde está El sitio donde voy a resucitar Suelo hacer un Suelo hacer un cofrecito Y poner cosas de recursos básicos Pues por ejemplo Cuando se va acercando el invierno Pongo unas orejeras También dejo a lo mejor algo de comida cocinada O alguna comida que sepa que va Aguantar ¿Entendéis? Porque sé que Uy Sé que lo voy a necesitar Y entonces así Pues me aseguro de De no morir Porque es que es lo que te ocurre Si te despistas Vamos a coger Estos dos últimos recursos aquí Ah mira una zanahoria También nos viene bien Fantástico La cosa está bastante dominada No hay por qué preocuparse de nada No muere muere La esposa de los cojones 147 Ok Fantástico No sé si estoy diciendo mucho fantástico Mirad aquí como territorio ¿no es? Pero bueno Cogemos esos dos antes de subir No No vamos a coger más Porque quizá no podamos No tenemos cacota Estaban aquí los Los Coalefants esos O no No eran coalefants Eran Ahora no me acuerdo A los bífalos No sé si están por aquí los bífalos o no ¿Interesaría seguir subiendo y Comprobarlo en un momento? No Creo que no interesa Creo que interesa volver a casa Hacernos el Hacernos la El gorrito de flores Como se llama No saldrá ¿no? Ah mira Si lo puedo hacer Pensé que tenía que Investigarlo Vale Gernalda Puta Necesitamos cacas Están aquí las caquitas Me parece que aquí están las cacas No me acuerdo dónde estaban Putada Estoy jugando como Una vez a la semana La verdad es que es casi todo juego solo Como una vez a la semana Porque es cuando tengo tiempo A lo mejor estaban aquí en este territorio Tan inexplorado Voy a subir directamente así para Terminar de observar el mapa Ok No tengo sitio para más Esto lo vamos a soltar aquí Ataca Digo espada Estaba a ver si esa mariposa bajaba Pero no me ha hecho ni puto caso Esa mariposa Ok Quiero seguir explorando Quiero seguir investigando Pero no me quiero arriesgar demasiado Si Se está haciendo tarde Vamos a comernos estas Algo Algo nos dará ¿No? Creo que sea mucho ¿Qué certita sería esa? Ok Algunos estarán preguntando ¿Por qué estoy cogiendo tantas Cositas? Porque Estoy casi seguro No me acuerdo ahora Pero estoy casi seguro Que para hacer la Las trampas de conejo Que son tan importantes A la hora de comer Necesitamos muchas de estas Hierbas Hierbas y palitos de estos Entonces estoy cogiendo Un buen montón Aprovechando ahora que estoy por aquí Que no No voy a volver habitual Igualmente Entonces No me importa Gastar todos los recursos De la zona Vale Y bajamos poquito a poco Para ir avanzando otra vez Hacia nuestro hogar Y hacia donde estaban Los bífalos Los bífalos También nos pueden ayudar En los momentos En los momentos en los que Nos hará que muchas De estas criaturas Asesinas Insaciables Que son los lobos O otras cosas Incluso peores No puede venir bien Estar cerca de los bífalos Estos Los bífalos Para decirlo Para llamarlos correctamente Me dará tiempo a coger Una abejita se ha quedado dormida afuera Parece Estas semillitas Ah mira Tenemos cuatro Echamos esto aquí Que es que son fantásticos Mira Eso es lo mejor Anda Ha prendido fuego al Al arbusto No Que vamos No podemos hacer nada chicos Para simplemente cocinar Con cuidado De no quemarnos Vamos a cogerlo Ya que Estamos Este También lo comemos 109 y 89 No está mal Pero vamos a guardar Esta glándula Porque parece que es La última que tenemos aquí No sé si aquí O encima Ok 30 Yo no sabía Que podíamos coger tantas Uy 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 ¿Qué pasa? Si doy directamente No sé Es que aprieta un botón raro A lo mejor le aprieta el número A un número En vez de al Ok Miremos que hay por aquí Zanahorias Ok Comidita Vamos a dejar por si acaso Puede haber un momento De necesidad Que digamos Necesitamos Esas zanahorias No estoy cogiendo Más de estas Porque no vamos A poder plantarlas O sea No tenemos caca Toda Suficiente caca Como para plantarlas Así que mejor Esperarnos ¿Cómo se hará una antorcha? Digo ¿Cómo se hará una antorcha? Una lámpara O algo así Para Seguro que hay alguna receta Tengo que mirarlo Cuando lleguemos a casa Con calma Achita Construir La verdad que He decidido Matar este árbol En particular Porque Hijo puta No había ninguna razón En especial Miramos esta zona A ver si están por aquí No No sabíais Que iban a ser tan importante Las cacas La mierda Es lo más importante En este juego ¿Qué estoy oyendo? ¿Será la...? ¿Sería eso quizás? Me ha parecido Oír un Como un ruido extraño No sabía exactamente Lo que era Ok Aquí han muerto Ah He sido yo Aquí ha muerto Un monstruo ¿Quién habrá sido? Vamos a pasar por el hacha Justo después de construir La Construir una Mira aquí están Las caquitas Las Cacotas Uh Culo rojo Lo más peligroso La época más peligrosa Del Del año ¿Sabéis por qué Tienen el culo rojo? Porque han estado Intimando Vamos a decirlo De alguna manera Que nos suene Excesivamente Inapropiada Y si te acercas A ellos Bueno No les gusta No os acerquéis Esto nos viene bien No tenemos hueco Así que lo voy a dejar Ok Y por ahí no había nada Así que vamos a volver Ok Volvamos Esta barba Nos va a venir bien Cuando matemos A uno de estos Quizás si le matamos Le podríamos matar Con el fueguecito mágico Con nuestro bastón Lanzallamas Hmm Habría que pensarlo Mira ahí hay otra Vamos a coger Aprovechemos Pensaba que este Que esta guirnalda Me iba a Me iba No a proteger Pero me iba a permitir Que no Iba a hacer Que no me bajase La O sea Que subiese La salud mental Y no Ni sube ni baja Se queda estable Es curioso Ok Iba a cogerle Pero he visto Que estoy hasta arriba De cosas Así que Tenemos aquí Bastante comida Siempre que veo Un guardando Digo A ver que A ver que sorpresa Me tiene preparado Me tiene preparado Este juego Que putadita Me va Me va a calzar Uy Hop Y Hop Y cacas Caca Y Caca Perfecto Ahora Me voy a fijar Me voy a fijar Ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y vamos a dejar Uno aquí cerquita Ok Esto es parece Vamos a ver si A lo mejor Si directamente Vale Dice que No dice nada En plan abonar Ni nada Así que No lo necesita Genial Genial Pues entonces A lo mejor Traemos más Puta Dicho Que tema Que cabrón Que de maripositas Podréis A lo mejor Se queda dormidita Si la Impido Acercarse Aquí No vengas No vengas No quería hacer eso Fuck Es lo que vamos a hacer De hecho Ya que estamos Haciendo el mono Tienes mucha hambre Bonito No No tienes tanta hambre No me No me asustes La piedra de calor Esa nos va a salvar La vida Una cuerda Necesitamos Oh Necesitamos esa cuerda Para esa mariposa Joink Y Necesitamos ahora Venga Rápido 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 Necesitamos esto también Antes de que se haga de noche Ok ¿Dónde estás mariposita? Ay Hemos cogido semillas Me cago en la leche Un bicho No sé que coño era eso No se veía en mi pantalla Bien Algo con alas Ah A lo mejor uno de los murciélagos Que vimos el otro día Vamos a coger Esto que es lo que Se está poniendo más Malo Más rápido Creo que lo vamos a cocinar todo Sí Y vamos a echar Un poquito de madera Combustible Combustible Y 98 Muy bien Ok Número uno Trampa para cazar Conejitos A ver Ah para cazar conejos No necesitamos Aprender Vale Esta me parece un exceso Siempre me parece un exceso Excepto cuando Necesites armas La mochila Como hemos encontrado una No la vamos a hacer Granja básica Esta granja es la que queremos La mejorada La básica es No me parece No me parece que merezca la pena Tenemos ¿Cuántas piedras tenemos? Unos cuatro piedras De hecho Ah nos falta una caca Creo que nos falta una caca ¿No? Ah Que putada Y aquí no tenemos caca ¿No? Ok Esto lo dejamos aquí Esto lo vamos a dejar aquí Y Po 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 Voy a mirar Ah mira Ha sobrevivido ¿La atrapará? Sí Fantástico Y la vamos a plantar No De hecho Las vamos a plantar por aquí Vamos a intentar Quizá crear esta zona Esta madera No me está gustando La posición En la que la he colocado La tendré que cortar Y deshacerme de ella ¿Qué será este? El guano Ah vale A lo mejor es de los murciélagos Esos Luce un guano Al comer Al comer Al comer Cosas El guano Se considerará Caquita Para Para hacer Ah no 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 se considerará Caquita El guano será Vale Como combustible Ok Si alguien Se pregunta Por qué Las estoy atrapando Y no asesinando Las estoy atrapando Uy Han hecho un ruido curioso Porque creo que aquí Voy a poner unas Unas Abejitas Abejitas Andamos bien de madera Andamos bien de De todo Voy a bajar a por piedras Chicos Vamos a hacernos Una antorchita extra Que se tienen Suficientes antorchas Cuando estás entrando En un En un Planeta lejano Como este Ya se me Ya se lo que se me ha olvidado Mirar Lo de Lo de hacer una linterna O algo así Supongo que saldrá Ahí A lo mejor Que es lo que necesitamos Aquí hay bastante comida ¿Eh? Bueno Es que a lo mejor Hay murciélagos De esos Uy Estoy asumiendo Yo que es Caca de murciélago La verdad que no tengo Ninguna razón Para asumirlo Pero No la acorazonada De que eso va a ser A ver Que es esto Estalagmita Vamos a ver Vamos a hacer Un Un fueguito Aquí Vale Fantástico Lo que necesitábamos Genial 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 Vamos a ver Si le podemos Echar algo Tengo aquí Esto Mira ahí Hay otra Sin tener que Plantar Un 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 nuevo Vale Vamos para arriba ¿Qué es eso? Ah Eso son como cosas Que iluminan Vamos a Vamos a Hacer una cosa Vamos a poner el fuego Más o menos Tidal Así podemos Picar esto Vamos a tener que Hacer otro Fantástico Y luego nos acercamos A ver si podemos Cortar esa madera O algo así Eso como madera Esas setas Quizás Quizás Al cortarlo Como madera Podemos Utilizarlo Para hacer Lo que estoy diciendo La antorcha ¿Os acordáis? Que digo yo Que no se ve Lo que es Oigo ruidos Extraños Aquí está el hijo No Pensé que podríamos Atacar ¿Qué ha sido eso? Uf Ok Ahí llama a su primo Vale Muerde Fantástico Lo comemos Lo comemos Y vamos a echar Tenemos ¿Dónde está mi madera? Mi madera Aquí Vale Veamos Esto Lo minamos Esto suele crecer En mi baño Joder Que puto asco ¿Dónde está el hacha? Aquí Coño ¿Qué nos darás? ¿Qué nos darás? Al techo Vamos a Sale Vamos a cortar a este Antes Vale Madera Y Ah Hongo Los hongos De distintos colores Qué curioso Pero no te dan Yo pensé que a lo mejor Te daban algo En plan Que iluminaba O algo así Ah bueno Pues mira Guay Guay Mi antorchita La quitamos No Pico ¿Dónde está mi pico? Aquí Ok 14 piedras No está nada mal 15 No sabemos si es de día de noche Dentro de la cueva Eso también mola Ok Pues hacemos una antorcha Antes de cruzar esto Porque solo tenemos una Y cruzamos Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque Como os estoy comentando No sabemos si es de día O de noche Y eso puede significar Que Que acabemos Saliendo Al anochecer Es por eso Es interesante Tener una antorcha Extra Para poder llegar Hasta nuestra casa ¿Qué es eso? Tener una antorcha 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 Tener una antorcha